Si mi esposo es ciudadano americano, ¿me puede pedir para la residencia? Sí, si tienes un esposo ciudadano, te puede pedir para la residencia y dependiendo cómo entraste al país, puede que arregles adentro o afuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, tuve un caso muy recientemente donde mi cliente entró al país con una visa humanitaria hace más de 20 años. La visa humanitaria solo era por dos semanas, pero mi cliente se quedó más tiempo de esas dos semanas y hace poco conoció a alguien y se casó con un ciudadano y pudimos arreglarle papeles para que podía arreglar aquí adentro de los Estados Unidos, aunque el permiso se venció hace más de 20 años. Y lo bueno es que pudo arreglar adentro del país, tuvo derecho a un permiso de trabajo mientras esperaban su entrevista y luego fue la entrevista junto con su esposo aquí mismo en los Estados Unidos y fue aprobada. ¡Gracias!